Bienvenidos a este mundo maravilloso de la vida saludable, en donde vamos a aprender recetas antiinflamatorias que te van a ayudar a mejorar tu salud. Ven y acompáñame a conocer quienes hacen este proyecto posible. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos una vez más a este su curso de Nutrición Inteligente, donde hoy vamos a ver cómo hacer un brownie de chocolate keto, completamente sin carbohidratos y sin lácteos. Está para chuparse los dedos, les aseguro que les va a fascinar. Soy Sharon Amoyal de NutriSalud by Sharon, especialista en nutrición antiinflamatoria, especial para dolores articulares. También soy naturópata y doctora de medicina ortomolecular. Estoy aquí para ayudarte a entender cómo este mundo de vida saludable puede ayudarte a sanar sin necesidad de medicación. Sin más, vamos con nuestra receta del diálogo. Para este brownie vamos a necesitar dos tazas de zapallo que ya están cocinados. Como puedes ver, tiene su cáscara, así que limpia muy bien la cáscara. Si quieres saber cómo desinfectar los vegetales de manera correcta, vea unos videos atrás, al primer video de este curso, para poder darte cuenta de cómo limpiamos bien nuestros vegetales. Luego de que ya esté blandito el zapallo, vamos a meterlo en la trituradora. Son dos tazas de zapallo cocinado. Vamos entonces a agregar tres cuartos taza de harina de coco. La harina de coco que yo utilizo es esta y la puedes encontrar en todos los foodies de Panamá. La harina de coco va a hacer que este cake, brownie, quede delicioso y sin carbohidratos, que es lo que estamos buscando, que no sea a base de trigo. Vamos a llevar también un cuarto de taza de cacao. El cacao que estoy utilizando es este cacao orgánico, 100% cacao de orgánica. Un cuarto de aceite. Puedes utilizar aceite de coco o aceite de aguacate. Recuerden que el aceite de coco o el aceite de aguacate que vayan a utilizar se ha extraído en frío. Este yo lo conseguí en orgánica. Vamos a agregar entonces el endulzante. Yo recomiendo utilizar stevia, 100% stevia, por eso compro este en orgánica, que es el único que nada más tiene agua con stevia. Es importante que se fijen bien, bien en la etiqueta. Muchas veces dice erititol, xilitol, pero se llama stevia, pero no es realmente stevia y para estar saludables necesitamos de verdad stevia 100%. Vamos a agregar entonces una cucharita de stevia. Es mejor que vayan poco a poco porque la stevia es un poquito amargo y cuesta un poco acostumbrarse al sabor en la boca de la stevia. Vamos entonces a necesitar una cucharita de vainilla. Este extracto de vainilla es delicioso, 100% extracto de vainilla y alcohol, nada más. Vamos a echar una cucharita y también pueden conseguirla en orgánica. Esta vainilla es divina. Vamos a utilizar tres huevos que ya han sido revisados previamente y recuerden que los huevos deben de ser orgánicos o de pastoreo. Estos huevos yo los consigo en orgánica. Y por último vamos a utilizar el bicarbonato de sodio. Como estamos haciendo recetas antiinflamatorias, no estamos utilizando el polvo de hornear porque el polvo de hornear es hecho a base de maíz. Y el maíz es transgénico, es súper, súper inflamatorio. Por eso vamos a utilizar siempre en nuestras tortas el bicarbonato. Y aquí vamos a echar media cucharita de bicarbonato. Estas cucharitas todas divinas de medirlas consigo en Conway. Vamos a echar una pizca de sal de la marca Badia. Y vamos a agregar media cucharita de canela de la marca Badia. Recuerda que la marca Badia es lo que yo recomiendo porque son los únicos comprobados que no tienen gluten. Todos sus condimentos son divinos. Vamos entonces a triturar todo. Cuando ya está triturado el brownie, que ya está todo bien súper mezclado, te aconsejo que pruebes para ver si está bien el dulce que le acabas de poner y si no que le agregues un poco más de stevia porque cada gusto es diferente. Vamos entonces a poner este papel en este molde divino que conseguí de silicona de Conway. Pero a mí me gusta siempre que la silicona tenga un papel de Parchmaker, que es este. Recuerden que esto no tiene cloro, es 100% natural. Y los conseguimos en orgánica. Vamos entonces a servir nuestro brownie. Cuando ya lo tenemos listo, entonces viene para el horno y lo vamos a poner en 350 grados de 40 a 50 minutos. Mientras nuestro brownie está en el horno, vamos a derretir el chocolate. Yo estoy usando este chocolate chip que lo consigo en orgánica. Es 100% chocolate oscuro. El ideal es que ustedes busquen siempre más de 75% y que no tenga lácteos. Y lógicamente que sea sin azúcar. Entonces vamos a utilizar una taza de chocolate chip o pueden utilizar también el chocolate en barra que consigan. Y vamos a ponerlo al baño María, a que se derrita. Cuando ya tenemos derretido el chocolate, vamos a agregar al gusto miel. Ahora mismo yo voy a agregar dos cucharadas a tres de miel. Yo utilizo esta miel artesanal, que la conseguí en Foodie. Traten de consumir siempre lo panameño. Tenemos miel muy, muy buena aquí en el país. Si no quieres utilizar miel, puedes utilizar la misma stevia que utilizamos ahorita, líquida. Ya tenemos todo listo. Así que vamos a echar este chocolate encima del brownie. Cuando ya tenemos todo el brownie ya listo y bien distribuido el chocolate, vamos a meterlo en la nevera aproximadamente de una a dos horas. Cuando ya pasa el tiempo, ya tienes tu brownie completamente listo para disfrutar. Bueno, y aquí tenemos ya nuestro brownie keto sin lácteos, completamente cacao, deliciosísimo a base de zapallo. Espero que lo hagas en casa y si lo haces, por favor, sube la foto y taggeanos para darnos cuenta que te encantó también como a nosotros este dulce, que lo tenemos aquí y está sabrosísimo. Recuerda seguirme en mis redes sociales en NutriSalud by Sharon, que estoy ahí para darte este y muchísimos más tips de nutrición antiinflamatoria. También si quieres esta receta y todas las que estamos haciendo en el curso para sanar y desinflamarte en 21 días. También tenemos el libro en digital para que puedas tenerlo en casa. Así que estoy feliz de haber estado contigo. Gracias por abrirme las puertas de tu hogar. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Y recuerda que sean tus alimentos tus medicinas y que tus medicinas sean tus alimentos. Saludos a todos, bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.